Cumbita Porque aquí llegamos Más romántico que nunca muchachos Para llegar a tu corazón Cumbita De la cumbia Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando y hoy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como el lobo Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor No hay por vivir La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Voy manejando y creo que va a salir en el sol ¿Qué dirá yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje conmigo Y te digo que te extraño y que eres tú toda mi vida Y que me ahoga el alcohol Que no acepto que termine esa historia tan bonita Y esa historia de los dos Que ese tiempo que pretendes Encuentrarme tus caricias No va a ser mejor Y que yo No lo dude Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor hay por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir ¿Dónde estarás chiquitina? Y en cada momento Pienso en ti Ay mi amor Y las palmas arriba, arriba Eh, 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 ja Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor hay por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Y desde los estudios Ema Producciones Y para que lo bailes y lo goces Mi amor Y desde el sur de Chile Un pitaz Un pitaz De la cumbia Así, así, así No más Cumbia Un pitaz 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 Un pitaz